Estamos listos. Es más, les va a gustar lo que vamos a hacer. ¿Cómo quiere decirlo con la respuesta? No, no, bueno, pues en primer lugar, la fiesta popular es para agradecerle a la ciudadanía que nos hayan decidido por esta opción. Darles un pequeñito mensaje, más que nada, es un festejo. Y al otro día, el día 2, porque cambiamos la callegoneada tradicional al segundo día, el Día de Muertos. Y lo que es probable es que la dejemos para ese día. Tenemos ese día dos temas, callegoneada, festejo del Día de Muertos y panteones. Ya desde ahorita estamos viendo todos los panteones paralelamente con los trabajadores del ayuntamiento, los de la zona rural inclusive. Y donde tengamos que entrar en forma paralela para resolver problemas, lo estamos haciendo. Ya tenemos diseñada la estrategia conjuntamente de policía, tránsito, protección civil, servicios públicos y oficialía mayor inclusive para los permisos. Ya en equipo para resolver todas las situaciones de inmediato que nos van a tocar. El segundo día ya tienen eso encima, ¿no? Sí, y de hecho el primer acto que nos tocará ese día en la noche en la fiesta popular, viene un cantante. En su momento van a saber quién será el arreglista, compositor, sinaloense. Y ese va a ser el primer evento cultural, el detectivo cultural más local. Vamos a convogarlo. ¿Y su autoridad, la seguridad, el señor, su público? No. 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 No.